Muy buenas noches tengan todos vamos a iniciar la sexta clase del curso la ruta de la evangelización y hoy vamos a ver papel de los agustinos voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar el papel de los agustinos con nuestro tema Ivonne, Ivonne, Ivonne una pregunta así de rápido si yo te pregunto cuál dirías que fue la orden más importante que llegó híjole qué preguntó ya no vi quién Horacio sí yo como siempre híjole es que es muy difícil o sea más importante en qué sentido puesto así por esto esta por esto aquella por esto esto pero siempre hay una que sobresale no digo nos corrieron también yo creo que todas todas aportaron diferentes cosas en todas las órdenes hubo de todo grandes pensadores grandes humanistas algunos otros no tan involucrados en el en el conocimiento o en el humanismo creo que es muy muy difícil realmente contestar esa pregunta porque además bueno pues la información que tenemos es interpretativa a partir de los documentos que hay de lo que podemos seguir no sí 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 sería muy difícil para mí responder cuál cuál de ellas es y tu favorita eso sí se puede saber en pintura mural los agustinos sin lugar a duda o sea en ese sentido admiro mucho a Vasco de Quiroga muchísimo también la obra de Sagún me parece realmente un antropólogo pero hay muchos otros frailes que también cumplieron con esa función y que a lo mejor no son los tan conocidos como Fray Alonso de la Veracruz en fin entonces pues yo creo que hay realmente una una historia muy grande y pues debemos entender que hoy en día pues somos una una nación mestiza que gran parte de su pensamiento de de su idiosincrasia pues se dio en el virreinato pues justamente en los conventos interfirieron muchísimo los padres a lo largo de de toda la historia hasta llegar pues a los jesuitas no que que se les acusó de sembrar esas ideas de libertad y aunque los expulsaron ya estaba la semilla plantada no entonces todos todos en diferentes momentos tuvieron pues muchísimo que ver en cómo se conformó nuestra nación veíamos con Vasco de Quiroga simplemente no lo de los pueblos o vitales y el crear esos especialistas pues como eso podemos observar pues las repercusiones hasta hasta nuestros días no pues sí justo Sí es complejo en cuanto a frailes digamos con por su conocimiento en primera instancia pues los dominicos por la importancia que dieron al estudio en segundo los jesuitas digo pero en pintura mural pues para mí la pintura de los conventos agustinos ahorita van a ver lo que lo que seleccioné fue muy difícil son muchos los conventos muy poco tiempo solo una sesión fue difícil que 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 seleccionar pero pues espero que disfruten mucho esas imágenes ya lo ya lo veremos ¿no? Gracias Con gusto A lo mejor en otro curso hablamos de carmelitas de betlemitas de mercedarios que también Bueno el papel de los carmelitas muy interesante ¿no? Esos santos desiertos yo que di clases en Tenancingo como tres años ahí está el segundo santo desierto cuando se fueron de primero en la ciudad pues así había mucha gente mucho ruido se van al desierto los leones por la mancha urbana los alcance y se van a Tenancingo Y pues pasó lo mismo ¿no? Y ese santo desierto es una joya maravilla pero bueno habrá oportunidad en algún momento futuro de que podamos seguir hablando de estas órdenes Gracias Con mucho gusto Bueno pues miren nos sirvió esa esa pregunta de Horacio para que llegaran más de los compañeros y pues a arrancar con todo para esta última sesión acerca de los agustinos los padres agustinos Vamos a comenzar La orden de San Agustín Surge bajo las enseñanzas de Agustín de Hipona San Agustín que fue obispo de Hipona pero nace muchos siglos después Vamos a comenzar recordando de alguna manera bueno ¿quién es? San Agustín su nombre Aurelio Agustín pocas veces vemos ese primer nombre y pues él nace en Tagaste Tagaste es una provincia romana actualmente se conoce como Zucaraz Esta en Numidia que es parte de Argelia aquí lo podemos ver bien en el mapa de la izquierda aquí está África Argelia y bueno pues Agustín está aquí en esta punta en este segundo mapa lo podemos nosotros ver Entonces bueno pues es una provincia romana en el Mediterráneo pero en África Y pues vemos que estamos hablando del siglo cuarto Sí Salvador adelante Adelante Sí este Matibón quería preguntarle si es el mismo San Agustín que tuvo la conversión gracias a las oraciones de su madre Santa Mónica ¿Es el mismo? ¿Es el mismo Salvador? Estamos hablando del mismo San Agustín Sí es una verdadera historia de conversión sí y gracias a la oración de su madre sí muy interesante su su vida Muy interesante ahora sí vamos a hablar un poco de ello porque pues él en un primer momento en su juventud atacó el cristianismo y estaba ahora sí que en otro dogma religioso con los maniqueos Pero pues después llega un punto en el cual él ha crecido tanto en sus estudios filosóficos que pues cuando le preguntan a los vamos a llamarles sacerdotes de los maniqueos Muchas de las cosas en las que él tiene dudas pues no le dan respuestas que a él le parezcan lógicas y los empieza a ver ya como ignorantes de alguna manera Pero bueno en particular un punto que le costaba mucho trabajo entender que era la Santísima Trinidad O sea era algo que no lograba concebir como tres personas juntas ¿No? Dios Padre de Dios, Hijo, Dios Espíritu Santo Pero bueno ahorita vamos a llegar a ello y en efecto pues su madre de Santa Mónica Su padre era pagano ¿Eh? Y bueno pues ya ahorita avanzaremos un poco más en esa este historia ¿No? Aquí podemos ver parte de esta ciudad romana Miren todo este territorio en torno al Mediterráneo Prácticamente pues toda la costa y sur de Europa, el oeste de Asia Porque aquí está el Mar Rojo, esto es Egipto El Mar Rojo separa Asia de África Esto es Israel, la península del Sinaí Arriba Turquía Entonces esta parte es Asia Esto es África Esta España, Portugal Que por cierto aprovecho aquel mapa porque después vamos a retomar algo del señor Santiago España vemos cómo se prolonga hasta el oeste Aquí abajo está Portugal En esta parte, en el Finisterre, al final, al fin del mundo ¿No? De cara al mar, al Atlántico Aquí se encontraron los restos del apóstol Santiago en Compostela Entonces bueno aprovecho aquí el mapito Me regreso entonces a San Agustín Que muere en Hipona Que llegó a ser el obispo de Hipona El 28 de agosto del año 430 Miren estas pues imágenes de todas estas ciudades romanas En África, ¿no? En Humidia La actual Argelia Los romanos prácticamente conquistaron Toda la costa del Mediterráneo En los tres continentes Y bien decían que a donde llegaban los romanos Llegaban sus acueductos Llegaban sus caminos Por ahí tenemos esa frase pues de que todos los caminos llegan a Roma ¿No? Bueno, pues aquí están las ruinas romanas de Numidia En las costas del Mediterráneo Y si nosotros vemos este mapita Fíjense ustedes Todo lo que está en colores Todo lo que está coloreado Pues fue conquistado por los romanos Por supuesto vemos aquí, ¿no? Este España, Francia, Italia, Grecia Y del lado de África Pues podemos notar cómo es el norte, ¿no? Desde Egipto Aquí está Numidia Aquí vemos esta provincia Y bueno Él es el obispo de Numidia En los últimos años del Imperio Romano El Imperio Romano Va a dejar de perseguir a los cristianos Hasta que tiene un primer emperador cristiano Que fue quien lo veíamos en la clase anterior Constantino 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 El hijo de Santa Elena, ¿no? Esta santa que Encontra las reliquias de Correcto A ver Constantino Dice Isa Me salgo y vuelvo Adelante Isa Aquí les doy acceso todas las veces que lo necesiten Ojalá que resuelvas ese problema con tu lado Alma también nos puso aquí Constantino Sí, efectivamente Entonces De la era cristiana Pues el primer filósofo Es justamente San Agustín No sé si recuerdan esta obra de la ciudad de Dios En la ciudad de Dios Ahorita les voy a poner ahí una diapo Habla justamente De todos estos conflictos que se están teniendo En el imperio romano Por las invasiones de los bárbaros Porque pues ya está perdiendo Toda esa Esa fuerza, ¿no? Así que bueno, pues ya tenemos Situado A San Agustín En tiempo Y en espacio Cuando él tiene 19 años Se dedica profundamente al estudio de la filosofía Al estudio de la astronomía también Es otro de los patronos De los astrónomos Y viaja a Roma Y luego viaja a Milán Y en Milán es donde empieza Pues este gran cambio Sobre todo porque Escucha los sermones Del obispo Ambrosio Y le parece Tan diferente Tan coherente A Toda esta ideología Que él ya Estaba cuestionando Que se vuelve pues Un seguidor De Ambrosio Y en Una ocasión Bueno Pues estando en un estado De depresión Y lamentación Es que va a tener Una visión Pero bueno Antes de ello Estuvo con los maniqueos ¿Qué son los maniqueos? El maniqueísmo Lo podemos entender también Pues como una doctrina religiosa Pero esta Tiene su origen En Persia Y en Babilonia Es pues un Una doctrina muy antigua Es del siglo III El fundador Se llama Manés Entonces de ahí viene Lo del maniqueísmo Y bueno ¿Qué es lo que vamos A tener Con ellos? Es Es una religión Que fue perseguida Por el cristianismo Que fue Perseguida Por el Islam Prácticamente Hasta que desapareció Dicen que bueno Llegó hasta China Y que hubo así como Que los últimos ¿No? Que la profesaban Por ahí del siglo XVI Pero quedó Prácticamente Pues desaparecida Una de las cosas Por ejemplo Del maniqueísmo Incluso pues le costaba Trabajo entender A San Agustín Es que para los maniqueístas El cuerpo Es espíritu y cuerpo Pero el espíritu Le pertenece a Dios El cuerpo es oscuridad Y le pertenece al diablo Entonces bueno Es como Como esa Oscuridad Esa carnalidad En donde se dan Pues todos los vicios ¿No? Como puede ser Este la gula La lujuria En fin Por otro lado Para los maniqueístas Pues la sociedad Puede estar en dos grupos Por un lado Están los elegidos Los elegidos son célibes Son vegetarianos No pueden tener propiedades Y del otro lado Pues están los oyentes Y la mayor aspiración De los oyentes Es algún día Reencarnar Como elegidos Así que bueno Pues todo esto Llegó a un punto En el cual San Agustín Lo cristiana Tanto No encuentra Explicación A sus dudas Y Con el obispo Ambrosio Pues va A tener Como Como esas Respuestas Es incluso El mismo obispo Quien Lo va A bautizar El mismo obispo Ambrosio En el año 383 Muere su madre Y luego Tres años más tarde En el 390 Muere Su hijo Y él ya Regresa a su padre Digo Haciéndoles así Como que un mega resumen Porque Hay muchas situaciones ¿No? San Agustín Pues tuvo ahí Un amante Como 15 años En alguna ocasión Que pues va A partir de viaje Y no quiere llevar A la mamá Y pues comete ahí Algo muy feo Como que la deja Esperando Y le dice que Le va a regresar A avisar Para que Para que se embarque A tiempo Y pues nunca regresa Con ella ¿No? Se va Se va con la amante Y bueno Pues su madre Sufre ahí Como que También pues Una gran tristeza Una gran depresión Y esto tiene que ver Con el cinturón De la orden De los agustinos Que no solamente Sujeta las pasiones Sino que también Es así Como que le dio Para Para quererlo Este Sujetar Bueno Después de De todo este encuentro De ser bautizado De estar en Milán Va A regresar A Tagaste A esta ciudad Romana En África Que ya veíamos Vende Todos sus bienes Y funda Una pequeña Comunidad monástica Y ahí Ya en Tagaste En el año 391 Un año después De que muere su hijo Es que lo eligen Como sacerdote cristiano Y bueno Pues cuatro años Después en Icona Es ordenado Como Obispo Fíjense nada más Entonces pues bueno Este es A gran rasgos Pues esta Historia De San Agustín Ahora bien ¿Cuál es esa visión Que tiene? Es muy interesante Porque se cuenta Él acababa De ignorar Un libro De verlo Y de hacerlo Como a un lado Cuando Escucha La voz De un niño Que bueno Pues interpreta Que es el niño Jesús Que le dice Lee Entonces Cuando él oye Esa voz Toma el libro Que había hecho a un lado Y lo abre Al azar Y la página Donde lo abre Este libro Son las epistolas De San Pablo La página Donde lo abre Dice Ve Vete Vende Todo lo que tienes Y dalo a los pobres Tendrás un tesoro En el cielo Y después ven Y sígueme Entonces Imagínense Él está En este estado De total angustia Depresión Porque murió su mamá Murió su hijo Está en Milán Y Hace caso De esto que encuentra En las epístolas Entonces les digo Regresa A su casa Regresa Tagaste Vende todo Y es cuando funda La pequeña Comunidad Monas Estas son fotos De De Esta región Que bueno Voy muy brevemente Porque fueron varios Los que llegaron Despuesito Muy brevemente Nada más Aquí está Tagaste En el mapa A la derecha Aquí lo vemos Numidia Argelia Que es una Colonia romana En África En las costas Del Mediterráneo Entonces Bueno Pues ahí Es donde va A surgir Toda esta Comunidad Con mucho Éxito Pues muchas Muchas personas Lo van A seguir Y va A empezar Pues toda Esta Nueva vida Podemos Decirlo De De esa Manera Jesús López Pregunta Que si es De ahí De donde Surge El libro Del monje Que vendió Su Ferrari Jesús O Petrus No No lo sé Sinceramente No lo sé Alguien Ha leído El libro Yo lo he visto Pero nunca Lo he leído Soy honesta Alguien Tiene la respuesta A lo que nos Pregunta Aquí el compañero ¿Me podían Repetir La pregunta Por favor Este Profesora Es que Pregunta Petrus Que si es De aquí De donde Surge El libro El monje Que vendió Su Ferrari Dice Es broma Ay Petrus Está bien Trabajar La historia De San Agustín Pues es que No lo he leído Así que Pues no lo sé Ya que lo lea La entendería La broma ¿Alguien Ha leído Ese libro? Yo Lo leí Sí La historia Es parecida Así Ok Se vuelve Monta Y todo Mira Habrá que leerlo ¿Y si lo recomiendan? Está muy bueno La verdad Ok Vamos a Vamos a buscarlo Bueno Agustín Muere en Hipona El 28 de agosto Año Cuatrocientos Treinta Vean Nada más Su sepulcro Qué cosa Más Impresionante En Pavia Italia Está Este Magnífico Sepulcro La obra más Conocida Pues es La ciudad de Dios Que les comentaba Donde justamente Pues se habla De que Los seres humanos Estamos Condenados a vivir En una ciudad Terrenal Pero Que debemos De pensar En una ciudad Celestial Que podemos Alcanzar Al Al morir Así que bueno Pues esta Obra es Importante De retomar Ahora Nos vamos A la orden De San Agustín Fíjense Cuántos siglos Han Pasado Ahí se me fue Una L Pero si me salgo Tengo que volver A empezar la presentación Si me salgo Para ponerle la L Se la pongo Al ratito Para no quitarla Nace En el siglo Trece En Italia ¿Cuál va a ser El precepto? Seguir A Jesucristo A través De las enseñanzas De San Agustín De Hipona Bueno Todo esto Tiene lugar Porque El Papa Inocencio Cuarto Dice Que hay Muchos grupos Religiosos Vermitaños Al servicio De la Iglesia Universal Y todas Esas son Tus comunidades De frailes Mendicantes Que están viviendo De la limosma Que están Dedicando su vida A la oración Y que bueno Pues Están Bastantes Por varios lados Y que esto Como que Se ha convertido En un problema Porque Hay un excesivo Número De pequeños grupos Religiosos Y el Papa Quiere poner fin A eso Y bueno Pues va A Darse Una gran unión De todas Estas comunidades En el convento Toscano De Santa María Del Pópolo Ahí se celebró Pues la gran unión En el año 1256 O sea A lo largo De 12 años Desde 1244 Empieza A incorporar Como a todas Esas órdenes Prácticamente Bajo La reflexión De San Agustín Aquí Podemos ver Una pintura De ello En el convento De San Juan Evangelista Que está en Culhuacán Aquí en la Ciudad de México En Iztapalapa Fíjense cómo En esta pintura Se presenta Aquí está San Agustín Quiero que se fijen Muy muy bien Aquí en esta capilla Que trae Ok El hábito Bueno Que es el sayal Y vean El cinturón El cinturón Es muy largo Aquí la pintura Está perdida Pero es muy largo Llegaría hasta el piso Y abajo Vamos a ver A los frailes Arrodillados Reconociendo Pidiendo la protección Bajo su manto Hay muchas oraciones Que Se refieren Al protégenos Con tu manto El manto Puede ser De la Virgen Pero también puede ser Como vemos nosotros Aquí El sayal De Este De San Agustín Ahora El ornamento De los frailes Es de color Negro Pero En las zonas Digamos Donde hace mucho calor Tropicales Se permite Que sea de color blanco Lo que sí Deben de llevar Sí o sí Es el Cinturón Entonces Pues bueno Como aquí En esta pintura De Culhuacán Se está explicando La fundación De los De la orden Que todos ellos Están unidos Bajo la protección De San Agustín Bueno Se fijaron En lo que les decía Vamos a tener Prácticamente La túnica O Sayal Que es a lo que Se le llama Hábito Y llega A los tobillos Aquí el cinturón Se dan cuenta Como alcanza A caer El cinturón De cuero Que es de Una sola pieza Y sobre El Sayal Va Esa Capilla Esa capilla Al frente Miren Aquí queda recto Pero en la parte de atrás Queda como En punta Sí Patricia Adelante ¿Me puedes repetir Inocencio ¿Qué? El que Papa Es el que une Todos bajo la orden De San Agustín Inocencio Cuarto Cuarto Gracias Inocencio Cuarto Con gusto Entonces Fíjense Voy Voy a Regresarme Un momento Más Para que Podamos Ubicar Cómo Se ven Un poco Estas Piezas Si ustedes Se dan cuenta Por ejemplo Aquí Hay una Pequeña Línea Que sí Nos permite Ver Como la Diferencia De la Capilla Y bueno Aquí en San Agustín Es muy obvia Y pues les repito El cinturón Es ahí Más Que Necesario Me regreso A la imagen Donde Podemos Ver Estas Tres Prendas Aquí En esta Imagen Este Sale en un video Del Palacio de Minería Se pone La esclavina Y capilla Pero en realidad Puede ser Solo la capilla Lo que pasa Es que a veces Bueno Se habla de la esclavina Como esta parte Que cubre La cabeza No necesariamente O sea Es Es una Capilla Y hoy en día Los actuales Agustinos Siguen Utilizando Este hábito Encontré Encontré Un pequeño Video Que Nos va a hablar De ello De un Este Agustino De Colombia Y también Por ejemplo En esta Fotografía Como podemos Ver Perfectamente El cinturón Tan largo Aquí La capilla Y vean Ustedes Como hay Diferentes Representaciones Como esta Donde bueno El corazón Inflamado Por el fuego ¿No? Atravesado Con Con esta Lanza Está sobre El libro Recordando Pues justamente La pistola De San Pablo Y que Que da La La conversión De San Agustín Y como Tenemos de fondo El cinturón A pesar de que Esto ya está Más como un dibujo Coloreado Y todo Bueno Este Aquí lo podemos Ver muy bien Pero Este Aparece Vamos Incluso En grisallas ¿No? El cinturón Como Ahorita La que acabamos De ver De San Agustín Y el cinturón Pues va A simbolizar La castidad La que Ata Las pasiones Bueno Este Es un Video muy cortito Donde Vamos a ver Esta explicación Por un Agustino Colombiano Aquí Voy a Dejar De compartir La pantalla Un momento Permítame Tantito Para poder Tomar El Video De una vez Le voy a poner La L Ay que me faltaba Permítame Ahí está La L Bien Estoy Alistándolo Trae comerciales Permítame Tantito Ok Aquí Aquí está Ya listo Voy entonces A cerrar Mi pantalla Les pido A todos Que cerremos Pantalla Voy a silenciar A todos Por si hubiera Algún micrófono Abierto Nada más Ahí nos Falta Citlali Si nos Haces Favor De cerrar Pantalla Porfa Para que Gracias Para que veamos Únicamente El video Que tal Amigos Hoy les voy a mostrar Nosotros los agustinos Que es lo que vestimos Este es el hábito Que lo tenemos aquí Como un poquito Desperdigado Les voy a mostrar El primer elemento Que nosotros tenemos Es Esto que se llama Salla es como Una túnica Larga Que era la vestimenta De los pobres Y en la media Era la manera Como ellos se vestían Una De pronto Un poco más roída Obviamente Pues hoy día Por la cuestión estética No está rota Ni nada Pero pues Igual Es el signo De la pobreza Un voto Que nosotros Los agustinos Realizamos Bueno en realidad Casi todas las Comunidades religiosas Hacen este voto A continuación Tenemos esto Que es una correa Bastante larga Por cierto Que nosotros la tenemos Por una tradición Que es Ceñirnos Con la correa Es renunciar a las pasiones Es decir Como atar las pasiones La leyenda cuenta Que la Virgen María Le entregó Esta misma vestimenta A Santa Mónica Diciéndole pues Que con esta Con esta correa Pues se iba a ceñir Su hijo Agustín Es el voto de la castidad Significa el voto de la castidad Por último Tenemos esto Que llamamos capilla Es como una pequeña capa Si se dan cuenta Es una pequeña capa Pero cortica Tiene el significado De la obediencia En realidad Es como una cuestión De humildad Una capa Pero pequeña Una capa pequeña Que nos va a cubrir Y pues termina Completando el acto Esta es básicamente La manera Como nosotros Los agustinos Nos vestimos Ya les dije Capilla Correa Y sallar Que es como una tónica ¿Listo? Esa es la vestimenta Ahora Resulta que también En otras partes del mundo Sobre todo en Europa En la época de invierno Los frayles Se ponen otro elementico Con el hábito Se llama Mantel Y Aquí lo tenemos Esta si es una capa Grande Bastante grande Entonces El objetivo Es ponernosla De este modo Esta si tiene Más Es un poquito Más pesadita Es muy bonita Cubre En el frío ¿No? Nos cubre En medio el invierno Pues queda De esta manera Y Se corona nuevamente Con la capilla Que ya les había mostrado La capita más Pequeña De la siguiente manera Y de esta manera Terminamos El sagrado hábito De la obra De San Agustín Espero que les haya gustado Este video Explicativo De como nosotros Los agustinos Portamos nuestro hábito Para gloria de Dios Y por último Decirles que este es el signo De nuestra consagración Esto significa Que yo le pertenezco Completamente Al Señor Dios les bendiga Y que tengan un feliz día Y que tengan un feliz día Bueno Como verán Es un video Muy explicativo Muy lindo Muy claro ¿Qué les pareció? Adelante Que toda esta parte De De los canales De YouTube Lo tuviera Una Una Hermano De la orden Se me hace curioso O sea Está bien Pero se me hace Bastante curioso Dice Alma Hermoso Muy simbólico Karina También Si Tali Tiene mano Levantada Adelante Si Tali A mí me llamó Mucho la atención El orden Con el que se pone La capilla O sea Yo me la hubiera Metido en la cabeza Y jaloneado Y no sé qué tanto Y como que Él la agarra Dobladita Y se la pasa Por arriba Como en un salto Me encantó eso Se ve que son Muy ordenados Sí Sí A mí también Me gusta mucho Y me parece Muy bueno Para poder entenderlo Porque Este Pues podemos Ver Toda esta Iconografía Con otros ojos Dice Horario Horacio Que está lleno De padres Monjas y monjas Explicando Qué bueno Qué bueno Está muy bien Hay para todo Hay público Para todo Hay intereses De todo tipo ¿No? Y qué bueno Que estén también Ahí Dice Virginia No sabía Sí Pues ya Ahora ya lo Vemos ¿No? Ya lo podemos Entender Horacio dice La verdad Es que la forma De llegarle A los chavos Ahora sí Impresionante Pero sí Bien Aquí tenemos Esta pintura Donde vemos A los siete Agustinos Que llegaron Alcanzan Alcanzan a notar Pues justamente El sayal La capilla Bueno No No se ve tan claro El cinturón Pero por ejemplo De derecha a izquierda El tercero Logramos ver Que sí está Como atado El hábito Alejandro Mano levantada Adelante Alejandro Una pregunta Buenas noches A todos Y buenas tardes Una pregunta Licenciada ¿Por qué En esta orden Hay siete A diferencia De los anteriores Son doce Y doce No lo sé Son los que llegan Y tuvieron Tremendas Complicaciones Pero Ok Ok Sinceramente No lo sé No sé si alguien Tenga la La respuesta De por qué Porque fueron siete Y cuando ellos llegan Hay manos levantadas A ver Salvador Y Citlali Voy primero con Salvador Voy en orden Adelante Salvador Ok Sí Bueno yo Este Lo que Mi respuesta Sería muy sencilla Son los Los sacerdotes Que llegaron O sea No tiene Nada que ver El número La vez Que fueron doce Pues eran doce Los que Estuvieron de acuerdo En ir Y pues esa vez Fueron siete Nada más O sea Esa sería Mi respuesta No lo veo Que tenga que ser Porzosamente Un número De personas Que tenga que ir No sé Qué piensen Los demás Pues es muy posible Lo que tú dices Salvador Porque en el caso De cuando hablábamos De doce Se buscó Que fueran doce O sea Estuvieron buscando Tener el simbolismo ¿No? Puede ser Continúo con Citlali Tal vez es porque Era una orden Mucho más reciente Y no había tantas Personas Dentro de la orden Como con eso De que los Juntaron Y demás Y la otra Es que también Creo que el siete Así como el doce Representa A los doce Evangelistas El siete También es un Un número Importante En En la liturgia Cristiana Católica Y pues es también Un número Cabalístico Puede ser Porque ya ves Que hay un Hay unos Unas Pinturas En las que se ponen Como siete Lenguas de fuego Que O siete Velas Las siete Virtudes Contra los O sea El número siete En la doctrina Son las siete Virtudes Versus los siete Pecados Exacto Los siete En la liturgia Muy bien Pues miren Pudieron ser Muchas de ellas Muchas gracias Alejandro también Tiene mano levantada Y tenemos algo En el chat Adelante Alejandro Dentro de mi Pregunta inicial También me puede Me sale La respuesta A que los otros Cinco Como le hemos Hablado La travesía De España Hacia América Tanta infección Falta de salubridad Y demás Igual murieron Y ellos Pero aparte de eso Llegaban en condiciones Tremendas Y luego pues Tantos ayunos Comida frugal Los dominicos Que llegan A la ciudad De México Los reciben Pues ahora Sí que los mismos Este Perdón Los agustinos Que llegan A la ciudad De México Los reciben Los dominicos Pero se van A una calle A una casa A la calle De Tacuba Tacuba es la calle Más antigua Desde México Se puede decir De Latinoamérica Por la formación De Nueva España Y resulta Que esta casa Tenía un montón De humedad De hongos Y esto Les cae muy mal O sea Estar en una zona De muros anchos Con este Con humedad Pues hizo que También Les fuera mal No era sencillo Por mucho Que podamos Pensar Hoy en día Cuando vemos Los conventos Y un poco Tal vez Como todo ese Todo ese lujo Pues no siempre No siempre Tuvieron todo ello Ahora En el caso De los agustinos Vamos a tener Sobre todo Presencia de la orden En el centro De México Y lo más Hacia el occidente Michoacán Y hacia el noreste Hacia el bajío Pues la huasteca Si llegan Hacia el bajío Es donde los vamos A tener Y es En la zona De Hidalgo Donde vamos A tener Los conventos Fortaleza Más grande E incluso Pues si hay Crónicas Que nos hablan Guanajuato También Este Los grupos Indígenas Sobre todo Chichimecas En el caso De Guanajuato Pues no estaban Conformes Son aguerridos Y entonces Pues los mismos Los frailes Sí Sí usaron Los conventos Como fortaleza ¿No? Bueno Este que estamos Viendo aquí Es el de Quixeo Cuando Estaba tratando Pues de seleccionar De cuál es De cuál es Hablar O qué imágenes Poner Tanto por la arquitectura Como por la pintura Mural Pensaba Que bueno A los agustinos Les gustó el agua Caray Porque Quixeo Está junto Al lago Tremendo Yuridia Junto A un lago Tremendo Pulhuacán En el lago De Texcoco No bueno O sea Estos andaban En zonas Lacustres Pero Tremendamente ¿No? Aquí Estamos viendo Quixeo Quixeo Y en día Es pueblo Mágico Y los dos mayores Atributos Son el lago Como atractivo Natural Y el convento ¿No? Como atractivo Cultural Histórico Religioso Aquí llegaron Por ejemplo Para Mil Quinientos Cuarenta y seis Y de este Espacio Empieza La evangelización Agustina De Michoacán La traza De las calles De Quixeo Obedece A la traza Del convento Con estas Calles Principales Hacia el frente Y las laterales Y luego Pues la división En calles menores De las De las manzanas ¿No? La traza urbana Que se conserva Hasta nuestros días Perdón Y bueno Vean nada más esto Es majestuoso Majestuoso Pero Ya vieron El portal De acceso Al atrio Un solo arco Lo veíamos En Las clases Pasadas Ahora Tenemos aquí Este atrio Hoy en viajardinado Aquí podemos Ver una Plataforma Escalonada Que bueno Pues mucho se habla De la Reutilización ¿No? De espacios Prehispánicos Y un Enorme Portal De peregrinos Con seis Arcadas Todo rodeado ¿No? De almenas Y merlones Aquí las Espadañas Muy posterior Aquí una Torrecita Campanario Pero muy Como muy Forzada Diferencia de ahorita Lo que vamos a ver En Yuriria El cañón Corrido El claustro Abierto Ya saben Iluminación Ventilación El agua Aquí alcanzamos A ver Ventanas Gemidas Las ventanas Gemidas Pues son muy Mudéjares Nos encontramos Mucho en los Minaretes ¿No? Aquí Por ejemplo Tenemos una Pintura Tremenda El juicio Final Fíjense Nada más Que pintura El juicio Final O sea Que estamos Viendo Que hay Una Clara Manifestación Artística En Ese En esa Portería Está al alcance De todos O sea Que todos La vean Voy a regresar Un momento A la imagen Miren Está aquí Aquí donde estoy Marcando con mi cursor Vean cuántas personas No pueden haber En este espacio O sea Puede haber aquí Una Catequización Importante Es para que se vea Se vea al exterior No está en el claustro alto En la zona de las setas De los frailes No Esto es para que se vea Y ahí Vamos a ver Nosotros Como En el plano superior Aquí al centro Donde estoy señalando Está Cristo Como juez Arriba Dios Padre Espíritu Santo Justo lo que Tanto trabajo Le costó Entender A San Agustín Como juez Cristo En la parte superior Hacia donde Eleva sus manos Va a estar Rodeado De ángeles En un primer nivel Y luego En un segundo nivel Aquí Va a estar Rodeado De santos Y luego Vamos a ver Nosotros En la parte inferior El cielo Y el infierno A ver Tenía una mano Levantada Pero es que Si no Se me va la onda Dice Isa Está increíble El convento Sí Isa Seguramente Tú lo conoces Pues está en Michoacán Puigseo Es divino Lo único Que no tiene Son muchos hoteles Pero bueno En Morelia ¿Verdad? Exactamente Según a Morelia Está arreglado Es que Hay que venir A Michoacán Todos Todos Están invitados Claro que sí Gracias Isa Oigan Y tenía mano levantada ¿Quién era? Creo que era Pati ¿Era Pati? ¿O quién tenía mano levantada? Pero es que estaba A la mitad De mi explicación Del mural Si no se me va la onda Ya no supe ¿Quién había levantado mano? Adelante Abra micrófono Hable ahora Ok Para siempre No Pero si Ya la bajó Era de hace rato No si Yo la había bajado Pero capaz que la dejé pegada No sé Sí me imaginé Ajá Sí Sí me imaginé Gracias Horacio Está maravilloso Y fíjate que ese sí no lo conozco Tengo que ir Tienes que Nos tienes que llevar Haremos lo posible Bueno Miren Aquí traté de hacer Como que Un poquito de zoom Pero Ay Es que por la pintura Es Bastante grande Estamos hablando Este mural Mide Dos ochenta De alto Por dos cincuenta De largo O sea Son casi tres metros Es para que se vea Es lo suficientemente grande Para ser Pues apreciado Por los Por los pobladores Ahora Está En negro y blanco Si ustedes se dan cuenta El rojo se usó Para resaltar Aquí El fuego Porque estos están En el purgatorio Es esta Imagen Dejale hacia la derecha Y también Miren Sigan mi cursor Pero aquí hay un ojito Y la fauce abierta De un Gran demonio Como si tuviera Una ceja flamígera O sea aquí O como un dragón Sale fuego Aquí Se están yendo Todas estas Almas del infierno Aquí hay unos cuernos Parece ahí como un toro Que se lo está devorando El leviatán Recuerden que es la puerta Al infierno O sea Te traga Ahí Me acuerdo De uno Que es gótico En la catedral de brujas En los vitrales Impresionante Ahí le pusieron Los diablos Como si fueran Muy egipcios Ayudándole Como con unos bastones A meterle Las almas Al cuerpo Y también Esto Es como El cementerio El purgatorio Bueno Es que aquí No se alcanza A ver mucho Pero A ver Esta parte de abajo Aquí estoy haciendo Como un arco Hay dos trompetas Son estas de aquí arriba ¿Por qué las trompetas? ¿Qué dice la Biblia? En el juicio final Justo Que van a llamar A las almas Con los ángeles Los arcángeles Van a tocar las trompetas Algo así Van a tocar las trompetas Del apocalipsis Sí Efectivamente Aquí vemos Un acercamiento Vean como Es Cristo Las manos Ya vieron Que tiene los clavos Se alcanzan A notar Incluso Los clavos Y bueno Pues aquí Dios Padre ¿No? Arriba del cielo La forma del cielo ¿Se acuerdan Esos cielos Que les enseñé Del cometo De Tacamachalco Del codice Durán Muy indígenas La forma de De hacer las nubes ¿No? Y aquí Vemos Un poquito Más de cerca Miren Alcanzarán A notar Donde estoy señalando Con el cursor ¿Qué ven? ¿Qué ven aquí? ¿Qué estoy señalando? ¿Qué son? Ángeles O sea Aquí Los ángeles Están llevando Vamos a decirlo Así que A los A los buenos Se los están llevando Al cielo ¿No? Si Nosotros Tenemos a Cristo frente Pero en realidad Es su derecha Y la izquierda Son Los que se están Yendo Al infierno Son los pecadores Que están siendo Arrojados Para que sean Devorados ¿No? Por Por el Leviatán Prácticamente Sería Como aquí El límite De De abajo Del Paraíso ¿No? Bueno Este video No trae Información Trae musiquita Pero quiero Que vean Las demás pinturas Los espacios Y cómo se ve Dónde está El juicio final Y la parte del portal Sí Alejandro Adelante Licenciada Nuevamente Perdón Este Es lo que se puede Representar Lo que estaba Representado Por este En la capilla Sextina Pues una parte Porque Pues sí También está El juicio final ¿No? Que hace Miguel Ángel Pero acá Pues con una Asociación Más Más cercana ¿No? Más perceptible Al mundo Mesoamericano Ah ok Licenciada Gracias El video Entonces pónganle Mucha atención A los espacios Ya con lo que sabemos Son tres minutitos De recorrido Maravilloso Disfrútenlo Vean Lo enorme Que es Este convento Cerramos Todos Video Verifico Que no haya Micrófonos Abiertos Aquí le vuelvo A dar Silenciar A todos Y vamos a ver Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 de el juicio final y de Leviatán y quiero enseñarles otro Leviatán esta bueno hoy en día pues es esta capilla pequeño templo originalmente era una capilla abierta, de hecho se alcanza a ver aquí tanto como este medio círculo como aquí parte de la portada esto era una capilla abierta, después la cerraron y es la capilla Agustina de Xochoteco en el estado de Hidalgo cuando era capilla abierta pues estaba dedicada perdón, era una dependencia del convento de los Santos Reyes de Mesitán es del siglo XVI resulta ser que pues la capilla al interior tenía una pintura lisa se estaba ya deteriorando y entonces en mil novecientos setenta y seis el sacerdote de Xochoteco decide como quitar toda esa pintura vieja para poderle dar una nueva capa de color y en ese momento es que aparecen los murales que estaban detrás los murales Agustinos del siglo XVI en esa época un arquitecto madrileño español pues que es Juan Benito Artigas Hernández estaba en México y andaba haciendo un viaje de investigación por toda la zona de Mesitán cuando él andaba por acá por suerte encontró el hallazgo digo por suerte porque hay testimonios de la época de que la gente estaba horrorizada con ver esos demonios y esos tormentos y todo lo que está recreado ahí al al interior entonces bueno pues Benito Artigas él estaba haciendo de su tesis doctoral esto fue fue publicado por la UNAM y de le da toda la difusión que puede en ese momento para lograr reunir los fondos necesarios para la conservación y la restauración del templo y funda la asociación amigos de Xochoteco y bueno les digo la población viendo todos esos este diablos hay escenas de comenderos castigando a los indígenas pues era era algo que parecía horroroso aquí este es el retablo principal está dedicada a la purísima concepción vemos aquí a la virgen en azul y blanco y miren aquí donde estoy señalando arriba a la derecha fíjense muy bien aquí se ve la boca del leviatán en azul aquí hay un diablillo también en azul que está ayudando otro diablo aquí a meter las almas miren van de cabeza aquí está la cabeza las piernas hacia arriba hay otro demonio menor también le están metiendo a la boca las almas y si no lo han alcanzado a ver bien ahí la tienen ahí está más de cerca ¿qué pasó? Abelarda voy a silenciar tu micrófono porque estamos oyendo ahí algo este Alejandro no sé si tu mano se quedó levantada o quieres comentar algo más no perdón 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 licenciada se quedó arriba ya la bajé ya me cansé sin problema bueno este estudio que hizo este Benito Artigas se publicó en 1979 por la UNAM con el nombre la piel de la arquitectura murales de Santa María Xochoteca Xochoteca tiene que ver con verde con verdón Tetl Piedra Co es su locativo en agua sería como el lugar de la piedra verde y pertenece al municipio de San Agustín Mesquichitlán es una localidad muy muy pequeñita el templo voy a regresar un momento es de una sola nave aquí no se alcanza a ver la nave pero tiene 12 metros de largo por 7 de ancho se acuerdan que vimos la capilla abierta civil chaltún pues algo así acuérdense esta también fue capilla abierta ya esta construcción aquí al ladito como sacristía pues después fue igual redactada entonces vean nada más que pintura más impresionante parece como la piel de un dragón como si tuviera escamas la nariz no muy abiertas las las fosas nasales porque pues los dragones echan fuego en el en el leviatán de este de Quinceo pues veíamos el fuego arriba del dragón ahora otros conventos son les decía yo verdaderamente tipo fortaleza este es el de Yuridia vean nada más el tamaño de torre y aquí los vanos con tres campanas por lado voy a regresarme a que comparemos el convento de Quinceo vean vean ustedes su espadaña aquí con vanos para tres campanitas posteriormente esta pequeña torre pero qué diferencia aquí de este de Quinceo con este total la torre es verdaderamente enorme y es el convento de San Pedro y San Pablo en Yuridia aquí lo vemos desde otro ángulo 1548 lo inicia Fray Diego de Chávez 1566 lo continúa Pedro del Toro que hace el templo y el claustro vean nada más el grosor de los contrafuertes es que es brutal y como en esta cara de la torre vemos que incluso bueno sacan otra espadañita ahí por encima de la torre aquí si vemos una planta de cruz latina cuando tenemos una planta de cruz latina pensemoslo así esto es la cruz al ingresar al templo están las pilas de agua bendita entramos por los pies de la cruz el agua bendita al ingresar es como que ya santiguados podemos avanzar en los brazos de la cruz los brazos de Cristo están las capillas y entre el corazón y la cabeza de Cristo está el altar para iluminar el altar se tiene una cúpula con una linternilla por la cual pasa la luz directo a donde el padre va a oficiar la misa entonces bueno esa es la disposición o ese es el significado de la de la cruz latina ahora fíjense como aquí hay tres pequeñas ventanitas porque esta es la escalera que sube a la torre campanario son muros tan gruesos que sin estas entradas de luz pues imagínense estar subiendo las escaleras ahí con antorchas pues está tremendo por eso es que se van a tener estas aberturas al igual pues que estas ventanas en los laterales bueno me encantó esta cita donde dice la torre es una enorme masa más propia de un castillo que de un templo es que sí o sea esto parece más un castillo medieval que un templo y hay aquí también otro dato pero miren yo tengo ya varios años de no ir a Yuriria espero regresar pronto y más con esta cita de Arriaga que no saben cómo me dejó pensando fue una verdadera fortaleza que sirvió de defensa a los primeros colonizadores y todavía se advierten en una de sus puertas las huellas de las flechas de los chichimecas que lo atacaron en 1588 o sea cuántos años han pasado así como que los chichimecas bien felices evangelizados pues no eh para nada o sea sabemos que estos grandes guerreros tremendamente aguerridos pues hicieron dieron batalla en Zacatecas en Querétaro en Guanajuato o sea hay hay muchas historias de ello no pude encontrar una foto de la puerta que permita ver eso nada más por esa cita yo ya quiero regresar a Yuriria y ver qué onda será esto verdaderamente visible y bueno pues en su lugar les puse aquí una imagen para ilustrar que pues por supuesto hoy en día el convento Agustino de Yuriria es museo gestionado por el INA y lo que tenemos aquí es una preciosa canoa con su red vean en esta canoa de madera se ve muy bien la popa aquí atrás recto y la proa que termina en punta las canoas lacustres generalmente tienen popa y proa las canoas marítimas como por ejemplo las de los mayas muchas veces son dos proas ¿no? sin popa para no tienes que dar la vuelta para cambiar de dirección pero bueno pues en los lagos esto es diferente y pues Michoacán Guanajuato son tierras lacustres así que esa fue la que les dejé y también aquí podemos ver cómo está ya la habilitación de estos espacios como museo y esta pieza que bueno hay muchas solo por poner una que es verdaderamente sensacional porque son otro tipo de rostros y es este niño que es un santo niño de atocha de madera estopada y que podemos ver que el santo niño arriba trae pues es esclavina que también tiene a ver a quién o en en quién está inspirada la indumentaria del santo niño de atocha qué importa esa esclavina roja el color es por los reyes ¿no? pero está inspirado en alguien especial San Agustín ¿no? él sí la lleva roja sí la lleva roja pero no no está inspirado en San Agustín Michoacán licenciada no 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 ¿en qué personaje está inspirada la indumentaria? no es San Francisco de Asistela la tumba se encontró en Compostela ¿de quién estamos hablando? ah pues de Santiago el señor Santiago el santo niño de atocha está inspirado su vestimenta en el señor Santiago fíjense nada más como su cara es totalmente distinta hoy en día tenemos como que millones de niños Dios igualitos todos ¿no? como que todos son del mismo molde pero cuando nosotros vemos a los niños antiguos como por ejemplo pues al niño de atocha al niñopa en Xochimilco son caritas muy especiales ¿no? el santo niño de las suertes el santo niño cieguito de Michoacán los rostros son muy diferentes y pues aquí este rostro de este niño de atocha está sensacional ¿eh? muy diferente y bueno pues es maravilloso que se tengan estos espacios como museo adelante Citlaly parece asiático ¿no? las cejas como planas y los ojos no fíjate que los los que hay asiáticos asiáticos como los que están tienen los ojos mucho más cerraditos y están caliditos ok si es que o sea si llama mucho la atención que sea tan diferente ¿no? está bellísimo bueno vamos a hacer aquí nuestra pausa porque después me voy a seguir pues con otros este con otros conventos como es malina así que hasta aquí hasta cerrar acá estos videos les pido que abramos cámara por favor para las respectivas evidencias ahorita nos vamos a las dudas a todo lo que quieran nos vamos a un receso gracias por abrir cámara voy a hacer ahí la primera a ver un momento permítanme la estoy guardando voy a hacer una diferente una última salita inmersiva porque ya estamos terminando ahí andamos guardando parece tarde de fútbol sí verdad pero aparte los que abrimos cámara quedamos como aquí abajo y los que no abrieron cámara quedaron arriba porque no sé así los así los ponen a lo mejor en esta quedan más arriba ah miren ahí estamos más acomodaditos esa quedó mejor en el salón de clases y ahí dentro del salón puedes preguntarles cómo vamos hasta aquí si hay alguna duda todo excelente licenciada excel yo sí tengo una pregunta sí adelante en alguna ocasión platicando con colegas guías y pues ya ves que luego a veces algunos inventan cosas etcétera pero bueno estábamos discutiendo acerca de la evangelización y alguien comentó que fue fácil para las culturas mesoamericanas de alguna manera incorporar este tema de la evangelización por los sacrificios los sacrificios que se practicaban anteriormente entonces él platicaba decía bueno pues es que llegan los colonizadores los frailes y empiezan a ver los actos de sacrificios entonces se preguntaban por qué preguntaban a los pueblos indígenas por qué lo practicaban no pues bueno pues es por el sacrificio que se ofrece para el dios para que la vida continúe o sea toda su cosmovisión se las explicaban y entonces ellos decían oye pero pues ya no hace falta ya no tienes que hacer eso porque mira aquí este señor en esta cruz que aquí ves lo ves que está así está pues está sufriendo está clavado este esta fue su historia y pues él sacrificó su vida por la salvación de todos entonces ya no ya no hace falta que hagas estos sacrificios entonces que vaya de esa manera fue más comprensible por el tema del sacrificio siempre me quedé con esa duda y pues bueno este quizás es buen momento para poder este despejarlas es cierto no es mito que nos puedes platicar yo creo Petrus que en una parte si si puede ser funcional esa explicación pero no podemos generalizar ahorita estamos viendo mil quinientos ochenta y ocho los chichimecas atacando yuriria o sea no han pasado años han pasado décadas y no hay no hay un convencimiento pero pudo haber funcionado en otros espacios es lo que pasa los chichimecas no fueron ahora sí que como estas poblaciones nahuas que hablábamos en el colegio imperial de la santa cruz a los hijos de los tatuanis los mandaron para allá y se va dando un proceso de vocalización ahí sí fue bastante diferente ¿no? y aparte de que no eran zonas donde los frayles llegaran y ahí estuviera la ciudad y ahí mismo tienes el convento y todo sino que tuvieron ese gran problema de que eran poblaciones aisladas y seminómadas y tenían que andarlos y más salvajonas ¿no? y más ¿qué? más salvajonas por así decirlo mucho más aguerridos totalmente o sea los chichimecas se les han nombrado como que los bárbaros del norte a veces en un sentido despectivo pero no es que sean tan bárbaros es que realmente son ejércitos muy fuertes que están acostumbrados a condiciones sumamente extremas pero tienen un conocimiento tremendo de las plantas de las curaciones son guerreros ¿no? ajá entonces yo creo que en ese sentido en el norte fue más difícil desde el noroccidente fue mucho más difícil y yo no generalizaría este ahí ahora también ese convencimiento tiene tiene que ver con muchas cosas cuando estuvimos hablando de Vasco de Quiroga vimos todas las atrocidades que hizo Noño de Guzmán entonces así es muy claro no o sea por mucho que me expliques lo que quieras claro español como tortura al gobernante ¿no? no 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 checa ahí como como esa esa parte y por eso Vasco de Quiroga logra ese cariño de todos por supuesto entonces si es si es complejo generalizar pero parcialmente la explicación puede funcionar ¿no? ahora el mismo Sagún por ejemplo utilizó esta comparación del nacimiento de Huitzilopochtli así es también claro claro como esta esta madre Virgen bueno no porque ya tiene 400 hijos que son las estrellas y tiene bueno pero sí 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 pero hay una similitud en la sí claro y fue bueno pues buscar esos paralelismos entonces pues los mismos los estuvieron buscando pero es es difícil cada cada región fue fue diferente en cada región hubo reacciones ¿no? sí exacto ok entonces sí podríamos concluir que pudiera haber sido una buena forma de este didáctica digamos utilizarla pero para ciertas regiones ciertas épocas exacto ahora me estaba yo acordando hay por ahí una narración con los franciscanos de algo que no les funcionó porque cuando empiezan a ver pues que hay un inframundo un paraíso de Tlalo como el Tlaloca ¿no? se cuenta que que los franciscanos llegaron a decirle a los indígenas es que si te portas mal te vas a ir al Mictlán no hombre pues imagínate me porto peor o sea al Mictlán ¿no? pues claro por eso es natural llegar hasta allá claro con perra hasta con perrito sí claro o sea yo feliz me voy al Mictlán ¿no? porque aquí no hay un cielo y un infierno o sea si era un bebito si va al Chichihuacuauco si es un guerrero pues se va con el sol si es una mujer dando a luz pues muere como guerrera ¿no? peleando por la vida también se va con el sol entonces estamos hablando de muchos lugares a donde se van las almas de los muertos no hay cielo e infierno entonces esos paralelismos pues muchas veces lejos de funcionar salía peor ¿no? eran contraproducentes entonces imagínate si se portan mal se van al Mictlán ¿no? pues todos apretamos de mal ya nos dio ya nos dio chance el padrecito ya nos dio chance este el padre pues allá nos vemos yo sí me quiero ir al Mictlán al fin que de ahí puedo ir a ver a los cuatros a la loca perfecto es muy interesante esto que que preguntas y esa forma de tratar pues de los padres de entenderlo de los indígenas de asimilarlo y me voy también con otro ejemplo que me viene a la mente es en el ay no me acuerdo la dedicadora del templo pero está en Tenayuca está en Tenayuca hay un San Marcos que tiene como muy insinuados las anteojeras de Tlaloc esto me acuerdo que lo vimos con Panchito Rivas y bueno esto fue también como se dio ese sincretismo donde a ver tú me presentas a un San Marcos que lo sacan para que llueva para que crezca la cosecha ¿no? viene hasta con el arado para abrir la tierra ajá pues es Tlaloc que es el patrón del agua y de la cosecha entonces ¿cómo llegaron a ponerles pues ciertos colores o ciertas características a las mismas deidades? vamos a tener lo mismo con Patricuo y Staxigual que por ejemplo las representaciones que llega a ver incluso de forma actual ya como una trascendencia de la virgen que adoran en ciertas cuevas en montañas como la Staxigual están como virgen de Purísima Concepción en azul y blanco pero son también como los colores de Cuatricuo y Staxigual así que bueno pues esta la misma virgen de Guadalupe claro la misma virgen de Guadalupe con Tonantzi ¿no? claro y con la virgen que trajo Cortés que era de Extremadura que tiene el mismo manto así es a ver tenemos ahí la mano levantada creo que es Vianney adelante Vianney gracias gracias Ivonne gracias a ti Petro es muy interesante lo que has comentado he preguntado adelante Vianney o es Virginia es que como estamos en el saloncito yo me la mano abajo de donde dice Alma Vianney pero no sé si es Vianney o es Virginia Virginia y yo una adelante ahora que están hablando de este paralelismo me viene a la mente también lo de el culto a la muerte y todo esto que se ha desarrollado alrededor del día de los muertos claro sí 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 efectivamente o sea miren ahí tanto pues tenemos ahora sí que colegas que dicen no nada de eso es prehispánico no sí sí hay raíces prehispánicas claro que hay raíces prehispánicas pero por supuesto tenemos un secretismo muy grande con una adherencia de cosas posteriores para empezar uno y dos de noviembre todos santos y fieles difuntos pues ahí ya es permiso de la iglesia católica no ya no son las mismas fechas ya no son las mismas adoraciones y la forma de ver la muerte el culto a la muerte los dioses de la muerte pues es algo muy muy distinto de lo que vamos a tener simplemente por ejemplo Apush con los mayas tiene estos puntos no de la carne que está putrefacta y este y en el caso de mi planta pues también lo vamos a a ver así que este pues de entrada tenemos a la a un culto a la muerte con nombre y ese nombre es un dios son diferentes dioses entonces ya desde ahí pues hay hay puntos de partida distintos ¿no? ¿qué dice Salvador? dice me gusta mucho este saloncito a mí también Salvador me gustó todos ahí sentaditos bien lindos dice me toca estar hasta adelante para no perderme nada en la sesión pero no te veo nada más veo tu nombre ahí en la segunda fila sí está está padre bueno vamos a seguir viendo curiosamente ahorita que regresemos al receso vamos a ver la pintura mural de este de Malin Alco vamos a ver mucho de ese sincretismo ¿quieres comentar algo Salvador? adelante por favor ahí estoy levantando nada más lo que pasa es que se me hace muy 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 no sé curioso el salón entonces este pues estoy hasta mero adelante pero no sé no 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 me esperaba sí vaya está muy está muy lindo padre oiga hasta atrás allá hasta atrás como los que se quedan hasta atrás y están platicando y no ponen atención nada no es cierto María Luisa Ana pobre algo así están allá atrás gracias Ana siempre pone atención yo lo sé tela dice Ivonne qué impresionante que te acuerdas de tantos nombres fechas tantas cosas tan importantes tienes una mente prodigiosa ay tela muchas gracias a mí me encanta estar investigando y buscándole y conociéndole por todos lados bueno son las 8 las 8 ya van a dar ya nos dieron vámonos a receso 20 minutos volvemos 8 20 regresamos a la segunda parte de esta nuestra última sesión sobre los agustinos si viene y te leo efectivamente no nada como el café de grano Alejandro adelante tienes mano levantada qué pasó licenciada ya que usted habla de su café yo me estoy echando la primer copita de la noche ya para despedirnos ah qué rico un pinto en la noche también se antoja mucho con todo respeto para usted y para todos el caso es ser felices es la idea bueno pues vamos a continuar con las imágenes de un par no de varios no son un par de conventos majestuosos agustinos y vámonos hasta donde nos quedamos que es continuar con Malinalco aquí estoy Malinalco en el Estado de México muy cerca de Chalma un centro de turismo religioso y de devoción brutal muy cerca de aquí ya hablaremos de Chalma un día el convento agustino de la transfiguración y el templo del divino salvador data de 1540 y es reconocidísimo por su pintura mural Alma Vianney la dedicación de los conventos era libre alberdrío pues bueno tenía que ser una devoción autorizada por supuesto porque todo el establecimiento tiene que estar autorizado no por por la corona así que no tan al libre alberdrío yo creo que proponían pero siempre había como ese poder de decisión me haces pensar con tu comentario por ejemplo cuando en Huejotzingo Puebla logran los frailes hacer su carta de méritos para pedir que les den el rango de ciudad porque han crecido tanto y entonces si les dan el rango de ciudad les van a dar un escudo y ya es elevarlos a otra categoría entonces finalmente pues las órdenes religiosas siguen supeditadas a la corona en la primera clase pues yo les hablaba justo de que pues son son frailes pagados por la corona para evangelizar ¿no? entonces no no son tan autónomos bueno Malintalco llegan desde mil cientos treinta y tres y para mil cientos cuarenta empieza esta gran edificación y la pintura que vamos a tener aquí no tiene par vamos a ver una serie de este de diseños espectaculares dice bien y es que me acabo de enterar que el de Guadalajara está dedicado a San José de Gracia y existe el pueblo San José de Gracia en Aguascalientes también bien tenemos aquí un conejito comiéndose unas uvas hay sus orejitas hacia atrás deteniendo con las manitas la planta esto es solo una pequeña muestra de la cantidad de metros que fueron cubiertos por murales fíjense en la imagen inferior derecha como se alcanzan a ver los muros aquí el monograma de la Virgen María igual el de Cristo acá otro animalito pero aquí no son uvas ¿qué fruta es esta? ¿qué está alcanzando? granadas granadas ni las granadas ni las uvas son de aquí y las dos son muy simbólicas la uva para sacar el vino la sangre de Cristo la granada por su color pues también tiene que ver con la pasión de Cristo pero sobre todo las granadas abunda la decoración de las granadas porque se hace la comparación de que todos los granitos de la fruta es como la iglesia como comunidad todos los pertenecientes a la iglesia cuando un granito de la granada se echa a perder pues se empieza a echar a perder a los de alrededor igual que igual que con las personas ¿no? por eso no hay que hacerle segunda al que empiece de mal vibroso bueno ¿en este convento? exacto ¿verdad? sí claro o sea cuando alguien empieza a echarle tierra a otras personas y nos unimos a eso pues estamos igual entonces mejor a un lado acuérdense siempre que las granadas sí mejor para otro lado aquí tenemos una garza Aslan el lugar de la garza blanca está representando más allá que solo el ave y además la vemos sobre un cactus y este cactus pues sí es bien de nuestra tierra entonces pues empiezan a convivir aquí los diferentes frutos los diferentes animales y todo esto pues nos habla de ese sincretismo tal vez de ese paraíso que hablaban los frailes pues si ese paraíso es como el tlalocan abunda las aves los cantos las mariposas las plantas el agua que más paraíso que tener agua y comida ¿no? elemento de cohesión de dos culturas palomas y estos changos con el cacao y aquí pues esto es sumamente interesante porque Malinalco hace muchísimo frío es como rumbo a Toluca y luego le das hacia Chalma y llegas a Malinalco entre las montañas se da un poco un microclima un tanto más agradable que el Valle de Toluca pero fresco no es un lugar donde puedas plantar cacaos pero para nada el cacao es del sureste así que estamos viendo como pues en ese paraíso claro que tiene que haber chocolate si no no es paraíso o sea tiene que y ahí vemos estos bonitos muy alegres el venado y la serpiente miren nada más que bellísimo ejemplar aquí de este venadito y hacia arriba y aquí la cola de la serpiente esto llama particularmente la atención de alguna manera la serpiente como que se confunde un poco ahí con las ramas y más pues en estos colores en esta escala de grises porque la serpiente pues está asociada al pecado original a Danieva el árbol de la vida y hemos hablado en otro momento de cómo se asoció con todo lo que reta o se arrastra al mal recuerden cuando vimos los manuscritos este de Jacobo de Testera los catequismos testarianos cómo se veía ahí un camaleoncito parecía un lagarto regio cornudo ¿no? este asociado al mal entonces una serpiente ahí ¿de qué nos está hablando? ahora la destreza de estos tlacuilos es impresionante también en algún momento hablábamos de que hubo artistas europeos claro por supuesto miren voy a regresar nada más tantito una imagen el fixeo o la puse después no la tengo después perdón y no es de Julseas de Julhuacán hay una imagen que vamos a ver los rostros de los frailes de cerca y ahí ustedes me dirán si eso lo hizo un indígena y vamos a ver que hay diseños que se ven pues hechos por europeos hay hay una conferencia que vio Gonzalo Maquíbar esta magnífica investigadora de todo lo lo colonial en la cual señala que por ejemplo algunos restauradores han encontrado en diferentes muros restos de papel a mate adheridos a la pintura fíjense nada más o sea pequeños restos de papel a mate se han encontrado pero también Gonzalo Maquíbar habla justamente de eso de que hay diseños que se nota que no fueron hechos por los trafíos indígenas sino que ahí hay una mano española plasmando prácticamente todo esto ahorita la la veremos con Julhuacán es más adelante que la tengo me quedo aquí en los de de Malinalco y ahorita retomo esta idea porque creí que era que era antes y no no la he pasado todavía pero bueno hojas de acanto y vides motivos europeos venado y serpente motivos prehispánicos aquí podemos ver estas nervaduras preciosas que sobresalen de la pintura las uvas la integración de color azul este verde o azul bueno también llama llama la atención sabemos del uso del añil por ejemplo para la obtención del azul el monograma de la Virgen María aquí está la M de María el centro del AM es la V con la V también invertida y la corona como reina del cielo ese convento es una maravilla nos dice Citlal es bellísimo es que vean nada más estas pinturas y bueno también un símbolo de los agustinos fue el corazón con los tres clavos pero vemos que aquí no son precisamente clavos parecen flechas indígenas y la representación del corazón aquí con una sola vena grandota bueno pues también está un poco extraña aquí está miren esta representación estos son agustinos mártires ¿por qué sabemos que son mártires? porque traen la palma se usa martirio incluso no sé si alcanzan a ver aquí el de la derecha tiene una espada clavada en el cuello quién es quién sabe pero son agustinos mártires este convento que está en las faldas del cerro de la estrella aquí está el acercamiento que yo quería vean estos rostros no parece maravilloso la mano de un tlacuil no o sea es como pensar que el nopal o el águila la hizo uno de estos artistas de estos pocos artistas europeos pues tampoco esto se ve muy hispano muy europeo sí entonces ¿cómo se ve este sincretismo? un convento hecho con piedra volcánica del cerro de la estrella y además bueno pues también por supuesto con diferentes construcciones desmanteladas más en Culhuacán había un número enorme de indígenas Culhuacán está a un ladito de todo este terreno lacustre vamos a ver un poquito de Culhuacán porque ese terreno lacustre en este caso los frágiles lo buscaron no nada más para tener el recurso sino que resulta ser que con esa agua tenían pues el líquido necesario para establecer ahí el primer molino de papel y pues poder hacer todos estos libros misales catequismos en fin para el convento fíjense nada más que interesante vamos a ver un poquito de ello vamos a este vídeo al estilo renacentista destacan de los muros de basalto volcánico material propio de la zona en su interior prevalecen excelentes frescos de estilo barroco que reflejan la grandeza de los antiguos pintores indígenas ubicado al sureste de la ciudad de México estamos hablando del centro comunitario Culhuacán ex convento de San Juan evangelista por su trascendencia histórica cultural y religiosa Culhuacán fue un centro de influencia para los pueblos de esta cuenca lacustre el ex convento de Culhuacán es un monumento histórico del siglo XVI y bueno pues hace muchísimos años fue fundado como centro evangelizador por la orden agustina posteriormente también fue cuantel zapatista y casa de la mayordomía a partir de 1984 la maestra Cristina Payán en base a un proyecto decide conformar los centros comunitarios culhuacán en 1989 se hace un rescate arqueológico y en el cual se decide conformar el museo de sitio el museo está integrado por seis salas de exposición ubicadas en el claustro alto las primeras cuatro contienen piezas prehispánicas y coloniales encontradas en los trabajos de excavación y de donaciones por parte de los habitantes de la zona que muestran la riqueza cultural de los culhuacanos destacan piezas importantes como el bracero ceremonial de barro en forma de maguey dios tlaloc y la diosa de la fertilidad chico mecoat la diosa de la fertilidad que significa las siete serpientes es una es una diosa la cual visitan mucho de hecho tenemos algo que nos llama mucho la atención que hay gente que no puede embarazar señores que vienen a visitarla y dicen que eso ha funcionado del periodo virreinal se rescatan piezas como la única puerta original del siglo XVI con detalles que nos muestran cómo era la vida que los frailes agustinos llevaban también se encuentra una base de púlpito que decoraba la iglesia original entre otros objetos esta sala es de nueva canción a partir del año 2003 y esta sala es una es una representación de la restauración arquitectónica aquí vamos a encontrar fotos de cómo el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibe lugar y los procesos de restauración que han tenido las pinturas murales que se encuentran en los pasillos corresponden a los siglos XVI y XVIII las que mejor se han conservado son las que muestran la entrada de Jesús a Jerusalén y la adoración de los reyes magos además año con año se lleva a cabo en el centro comunitario Culhuacán un ciclo de conferencias organizado por profesores de la Dirección de Estudios Superiores Históricos de Lina con el fin de tratar distintos temas que abordan la historia de México para nosotros es importante que no solamente se traduzca en libros académicos sino que también la comunidad conozca distintos aspectos de la historia de México el centro comunitario Culhuacán cuenta con servicios de talleres artísticos y culturales de pintura guitarra inglés yoga poesía lengua mixteca y biblioteca además de que el parque histórico es un sitio importante de reunión para la comunidad y se mantiene como área recreativa para todos los visitantes para Agencia N22 Yesenia Torres bien pues a través de este pequeño video tenemos ya un acercamiento a este espacio increíble que es Culhuacán que no te lo esperas que cuando entras todo es sorpresa porque hay tanta historia en sus muros maravillosos aquí vemos aquí vemos como quedó habilitado como museo lo cual me parece sensacional porque si no luego estos espacios pues se pierden o se dañan a veces de manera irreversible desde 1985 pues queda así como este museo que ya que ya veíamos donde se explica pues todo este pasado la custre vemos aquí nuevamente las canoas las redes para pescar los albarradones incluso estas de aquí atrás pues recuerdan más la parte de Michoacán que se siguen usando pues redes de ese estilo y si nosotros vemos en un mapa del lago de Texcoco fíjense ustedes donde está Culhuacán todo este es el lago de Texcoco aquí está Tenochtitl abajo está como punta de tierra esta península es Iztapalapa o sea Iztapalapa esto es el cerro de la estrella estas curvas de nivel pues prácticamente vienen del cerro de la estrella estaba rodeado por agua como si fuera una gran isla ¿no? abajo está Xochimilco y para acá Tahuachalco etcétera entonces Culhuacán está aquí en esta punta de esta península de Iztapalapa y vemos también esta reconstrucción hipotética de Lilian Velázquez donde tenemos estos señoríos bueno este señorío prehispánico pues en torno a estos manantiales o estos cuerpos de agua que incluso aparecen en los mapas ¿no? en este libro de Edmundo López de la Rosa que a pesar de que se titula libro de bautismos de españoles y otras calidades o castas y cruzas a la parroquia de San Juan evangelista Cucuacán no solo habla del libro de bautismos trae toda una historiografía maravillosa de este cómo se va formando este señorío y cómo esos cuerpos de agua aparecen en mapas del siglo dieciséis entonces hay dice Horacio y las ofrendas que ponen para el día de muertos son fantásticas sí y sabes que Horacio no solo las ofrendas en la Ciudad de México el único lugar donde puedes conseguir para los altares de dolores estos animalitos de barro que tienen las canaletas en las cuales van las semillas de la chía pegadas que se ponen el viernes de dolores o sea si no es en los mercados de Estapalapa olvídalo porque eso es en Oaxaca a veces llegan a las tiendas de Fonar se conservan ahí muchísimas tradiciones es es verdaderamente impresionante bueno pues ahí muy cerquita del convento están estos restos así quedó entre calles del primer molino de papel en Latinoamérica qué es lo que sucedía cuando no había papel para imprimir los libros religiosos pues había todo un problema para evangelizar a los indígenas necesitaban el papel a Fray Bernardino de Sagún que dedicó toda su su vida prácticamente a escribir la historia de las cosas de Nueva España los mismos franciscanos lo acusaron porque decían que cómo es posible cómo era posible que él siendo franciscano y teniendo un voto de pobreza gastara tanto en papel tinta y escribanos porque bueno pues para los demás franciscanos Sagún andaba todo darnos de viaje de aquí para allá iba de Irapulco llevaba sus tlacuilos que dibujaban todo y llevaba sus cuestionarios y le preguntaba a los ancianos todo lo que él quería saber ellos lo veían muy mal porque tener papel era un verdadero lujo entonces Sagún tenía papel y papel y escribía y escribía entonces bueno pues aquí podemos ver cómo esto era tan importante que los agustinos construyen el primer molino de papel de Latinoamérica ahí ven lo que queda de ese molino pues gracias a todo el agua pues que se necesitaba para hacerlo en la calle 15 de septiembre y es de 1576 adelante Alejandro perdón ¿dónde está ese vestigio? perdón licenciada ahí en Iztapalapa calle 15 de septiembre ok 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 gracias muy cerca del convento muy muy cerca del convento ok trataré de buscar algún día gracias con gusto bueno 2003 se acondicionaron estas dos celdas que ya veíamos que una de ellas para poner en una pues una recreación de una celda agustina y en otro fotografías de cuando restauraron el inmueble miren es esto de acá esta es la celda agustina en capecito y en azul donde dice muestra fotográfica todo esto de acá son las celdas la biblioteca esto es el claustro alto es el segundo este nivel y bueno pues aquí podemos ver esas celdas miren como quedó aquí la recreación de una de ellas aquí tenemos una camita de madera una mesita en fin y bueno pues en las excavaciones ya vimos que salieron tantas cosas hasta un anillo de juego de pelota en medio del claustro se ve lindo otra de las pinturas hablábamos del señor Santiago miren nada más muy interesante porque pues aquí no tenemos precisamente como el Santiago matahindo sino todavía aparece el Santiago matamoros hasta restos de un cañón el sincretismo de ambas culturas sí totalmente por eso es que cuando me preguntaba Horacio bueno que cuál era así como la la orden mi orden favorita preferida le decía bueno es que en pintura mural indudablemente los agustinos vemos vemos aquí otra de Culhuacán el camino a la crucifixión aparece también titulado como la Tebaida por esa salida como de Tebas y podemos ver alcanzan a notar las cruces aquí está llevando Cristo la cruz aquí arriba se ve crucificado y se ven las otras dos cruces se acuerdan quiénes eran esos ladrones como se llaman dimas y gestas exactamente y del lado izquierdo podemos verlo ya crucificado aquí una cueva no sé a lo mejor hace referencia al santo sepulcro no lo sé pero bueno esto es como un camino al Golgota y podemos ver unas figuritas en negro ¿quiénes son? son los agustinos más que interesante ahí en el acercamiento alcanzarán a ver a los agustinos miren cómo está aquí uno hintado aquí hay otro de pie aquí se logra ver ¿no? a Cristo cargando la cruz entonces pues podemos ver cómo pues prácticamente ellos mismos quedan inmersos en toda esta iconografía ¿no? son partícipes de lo que está sucediendo están haciendo este recorrido y bueno pues también podemos ver el marco de la puerta con todas estas uvas es maravilloso las columnas pintadas tenemos otra aquí les voy a pedir que sean súper observadores y me digan qué ven y qué llaman su atención muy bien sabemos que cuando los reyes llegan a adorar al niño no estaba recién nacido no estaba de días de nacido pues incluso aquí lo vemos ya está un poco como sentadito ¿no? en brazos de su madre ¿podemos reconocer a los reyes? la mirra licenciada muy bien adelante este Citlaly ay hola no podía abrir mi si se puede reconocer porque hay uno de piel mucho más oscura nada más que no me sé a quién corresponde ellos pero lo que me llama la atención es que atrás se ven tres como entre burros mulas o algo como que no están el caballo el elefante y el camello exactamente muy bien Citlaly muy bien tenemos a uno que es Baltazar y vemos aún la pintura siendo en escala de grises está muy claro está muy claro que este personaje tiene la piel de color negro es un poco racista pero sí así es licenciada sí sí y yo sé que la palabra cuesta trabajo no es lo mismo en español decir negro que decir miguel en inglés y es mucho más fuerte inclusive por ejemplo una de mis alumnas que tengo en la universidad de la tercera edad en un curso pasado fue muy muy interesante porque estaba yo dando clases de diferentes patrimonios de Sudamérica y hablé mucho de la negritud entonces cuando yo me refería que bueno color yo no sabía de ella hasta que un día levanto la mano y me dijo no maestra somos negros yo dije pero tú no tienes la piel oscura y me dijo mi mamá es negra y yo ok me dijo no o sea somos negros lo aceptan lo dicen lo defienden como tal no así este porque si nosotros luego tendemos como decir negrito no de color no no pasa nada o sea son de negra y nada más y si efectivamente también como decía Citali en la parte de atrás hay tres caballos o sea donde quedaron el elefante y el camello aquí hay varias explicaciones una los caballos si llegaron en América de hecho hubo caballos en América pero pues se extinguieron y no los volvimos a ver en el continente hasta los que bajo Cristóbal Colón pero no llegaron camellos ni elefantes imagínense la bronca de traer un elefante en un viaje de tres meses en barco estaba impensable ¿no? o sea ¿cómo te traes un elefante? y un camello no es tan dócil como un caballo es mucho más grande y vamos es más complicado el asunto entonces lo que conocían era caballos y tal vez era como que más complicado tener ahí otros dos animales explicados a los indígenas porque ya hemos visto lo que pasó con el león que el león representa a Marcos evangelista y que los frailes pues le platicaban a los indígenas como era un león y pues ellos dibujaban lo que entendían pero no habían visto uno o sea nomás imagínense en un barco mercante traerse uno un león o un elefante pues está bastante curioso entonces esa puede ser una de las explicaciones Melchor el blanco Gaspar el morrino son los tres continentes hasta ese momento conocido Melchor es Europa es de piel blanca trae a caballo Gaspar es de la India es Asia trae el elefante Baltasar trae el camello pero no siempre apareció Baltasar hay prácticamente hasta representaciones después del siglo XV si vemos las primeras representaciones de los reyes magos de hecho ninguno es negro y no aparece el elefante ni nada de esa iconografía que se va a aderezar más adelante adelante si Tlali fíjate que a mí me me explicó mi hermano cuando Barack Obama llegó a presidente él decía que era negro pero su esposa ay se me fue el nombre decía que era afroamericana entonces entonces resulta que los negros son las personas bueno en Estados Unidos son las personas de raza negra pero que fueron libres siempre descendientes de personas libres negras entonces Barack Obama era hijo de una americana y de un chico keniano que era hijo de un príncipe en Kenia o algo así entonces él su familia nunca había sido esclava por eso él se dice negro pero Michelle viene es descendiente de negros que estuvieron esclavizados entonces es afroamericana además ambos nacidos en Estados Unidos porque Obama nació en Hawái Hawái pero es parte de Estados Unidos entonces eso de definir la raza de las personas es un verdadero caos y es y es muy ofensivo en Estados Unidos decirles afroamericanos a las personas que vienen que no que vienen de de ancestros que no son negros no no de ancestros que no fueron esclavos pero y tú cómo vas a saber quién es quién exactamente entonces mejor decir de piel oscura sí caray igual con los afrodescendientes por ejemplo algo que se ha pues manejado últimamente es que muchas veces decimos descendientes de esclavos y hacen la corrección no descendientes de personas que fueron esclavizadas exacto entonces bueno no lo eligieron todo un juego de palabras ¿verdad? sí pero muchas gracias por este por esos datos sí sí es es tremendo pero bueno pues aquí vemos este personaje que además fíjense como trae aquí lo que pareciera ser como un cuerno tal vez de marfil tal vez de algún otro animal yo creo que sí es como marfil ¿no? es muy diferente aquí probablemente bueno este Gaspar traiga la mirra en esta especie de de copón la mirra es como el el incienso es también una resina aromática y bueno pues bien interesante aquí como vemos a los tres caballos y como que no había mucho espacio entonces los traes en la fila pero cada uno levantando la cabecita para que se vea que ahí están los tres es una pintura excelsa y bueno es esperando que los reyes magos que ya están cercanos a ser recordados les traigan muchas cosas prácticamente con esta imagen pues termino la sesión termino el curso y pues no me queda más que agradecerles toda la atención prestada y todas las participaciones y todo lo que aportaron también a estas seis sesiones que increíblemente hemos terminado el día de hoy y pues gracias tenemos aquí algo en el chat es un gusto de haber escuchado licenciada yo estaba medio escéptico porque no la conocía es un gusto su acervo cultural y gracias por todo muchísimas gracias Alejandro un gusto conocerte también pues qué interesante ha estado todo todo este curso me encantó de verdad que entre yo me inscribí y al final y que ya no había lugar dije no puede ser que me voy a perder de este curso y bueno afortunadamente sí 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 logré entrar y y me voy satisfecha superó mis expectativas gracias muchas gracias qué linda muchas gracias en verdad gracias también por todo lo que me ponen en el chat qué bellos hola hola buenas noches saludos de la huasteca potosina yo soy guía de la 09 y me quedé esperando ahí el excomento de San Agustín que tenemos aquí en Xilitla ya le faltó un poquito para llegar de 1550 al 57 y mira que mencioné la huasteca pero de verdad Luis Antonio es que son tantos los conventos agustinos conozco Xilitla es precioso que que bueno tenemos que hacer algún otro curso ahí para para seguirle para ver otros edificios a ver cómo le ponemos ver a los carmelitas lo que nos faltó bueno pues bonita noche muchas gracias no hombre muchísimas gracias a ti gracias María Luisa también por por tu comentario dices hasta el siguiente hasta el próximo curso así sea María Luisa es Griselda por de repente tengo otra María Luisa y no sé cuál de las dos es porque empieza así el el nombre gracias este Ciclali también por tu comentario Cariña Carreón Alma Vianney muchas gracias Pati Gutiérrez como siempre un placer tomar un curso contigo muchas gracias Pati qué linda en la dice Ivonne aprendimos mucho esta hermosa historia de la evangelización qué bueno esa es la la idea Salvador dice gracias maestro Ivonne toda la información muy interesante y me ha ilustrado solo me inscribí como oyente pero me llevo un gran conocimiento gracias gracias Fabián dice excelente curso Betsa Belefor un verdadero gusto y placer gracias Betsy Alfredo Guillén muchas gracias muchas gracias por todo lo compartido Abelarda muchas gracias excelente curso muy interesante Pati Gutiérrez dice propongo para cursos siguientes uno más detallada la orden y dos la guerra chichimeca ay híjole Dona G. Bautista dice muchas gracias súper interesante ojalá nos den más cursos con todo gusto Dona claro que sí Mike Miranda dice gracias Iván Reyes muchas gracias me gustó mucho muy buen curso no voy más que satisfecho gracias Iván Gladys también dice muchísimas gracias me encantó felicidades muchas gracias había mandos levantados a su micrófono pero estaba leyendo y no los alcancé a pescar adelante la verdad es que este no es la primera vez que tomo un curso con usted y siempre ha sido muy gratificante muy enriquecedor y este me encantó muchísimas gracias por todo gracias a ti Virginia un placer estar con ustedes Petrus sí gracias este bueno pues obviamente agradecer por otro curso más ya llevo varios también y pues como un cierre este me gustaría como preguntarte una opinión personal sobre este asunto que se ha dado en las últimas fechas sobre y sin querer meter ninguna cuestión de controversia política quizás controversia histórica sí pero pues sobre esta solicitud ¿no? del del Estado mexicano hacia la corona española de un reconocimiento por las atrocidades que se cometieron y sobre todo pues por el que se dieron en el marco de la conmemoración de los este del 2021 que fue un año trascendental pues para ambas naciones ¿no? este el inicio 500 años del inicio y 200 años del fin de pues de la colonia ¿no? entonces y que es parte de nuestra historia de que es una historia partida ¿no? de ambos pues de ambas de ambos países ¿no? como como mexicana me duele terriblemente cuando leo pues de esas atrocidades cuando veo representaciones de esas atrocidades pero no estoy de acuerdo con esta postura porque estaríamos generalizando al pueblo español y ni son todos los españoles ni de todas las provincias ni es lo mismo mascos que catalanes ni mucho menos no, claro también hay muchas culturas hay tribus digamos ¿no? allá sí 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 entonces no podemos generalizar y por otro lado pues ya ven que yo les decía ¿no? cuando vimos Cortés es el mismo Cortés estamos hablando de que él viene de esta tradición romana de expandir las fronteras sí de cuida tus fronteras expande el imperio de guerra de conquista y que los mexicas también expandían un imperio y también tenían guerra de conquista así es entonces yo creo que es como como forzar una situación entiendo la petición porque es muy doloroso saber lo que hicieron yo me acuerdo en la prepa cuando leí la visión de los vencidos de Miguel León Portilla como me iba a imaginar que en la maestría tuviera la fortuna ¿no? que me diera clases León Portilla pero cuando yo leí ese libro o sea se me salían las lágrimas decía no puede ser claro entonces sí tenemos pues esa esa herida abierta y yo creo que la vamos a seguir teniendo toda la vida como como todos los pueblos que hemos sufrido alguna conquista sobre todo tan violenta pero pero no por eso podemos ahorita ponernos en esa postura porque vamos qué es lo que vamos a ganar o sea es como si también los tlaxcaltecas nos dijeran a los mexicanos lo mismo y luego de reversa porque ok yo te maltrato pero tú les uniste no no yo creo que no son cosas que funcionen no entiendo cuál sería la ganancia con ello porque además quienes pedirían esas disculpas no son las mismas personas y hoy en día España es una nación pues sumamente humanitaria que ha hecho muchas otras cosas ¿no? buena se ha tomado buena postura frente a muchas situaciones ayuda a muchas naciones entonces no es lo mismo no es el mismo momento no son las mismas personas para nada y en ambos casos estamos hablando pues de personas que ya venimos de un mestizaje igual ellos con los árabes entonces claro vamos estamos en un mundo donde migrar es un derecho humano y con o sin derechos ha habido todos estos movimientos que han dado como resultado pues lo que hoy somos las personas en el mundo ¿no? y que somos descendientes ya de un bagaje cultural muy grande ¿no? sí sí desde luego yo cuando dices ¿qué se ganaría? bueno mi opinión ¿no? al respecto es claro digo somos una mezcla ¿no? incluso hasta yo debo de tener sangre árabe de seguro ¿no? porque pues yo tengo un hermano que parece talibán así entonces sí barba cerrada o sea entonces pero más que nada y entiendo que somos el resultado de un mestizaje de un sincretismo de una mezcla de dos culturas o de muchas culturas y sin embargo bueno yo lo veo más como una oportunidad histórica como de decir pues sí porque además pues no fueron las mismas personas pero pues fue la corona española ¿no? y pues pues son los mismos tienen la línea directa ¿no? de los de hace 500 años a los de ahorita ¿no? entonces pero es como decir pues sí se cometieron y tenemos lazos que nos unen de modernos comerciales etcétera etcétera culturales históricos y es como pues esto ¿no? reconocer que hubo estas atrocidades que también las culturas antiguas mesoamericanas las cometieron toda la conquista pues es eso ¿no? pero bueno sobre todo a mí como interesado en la historia este yo no yo no soy una persona nada religiosa sin embargo pues me me interesa mucho ¿no? conocer como esta historia y arquitectónicamente la belleza de las catedrales etcétera pero de repente pues ahí dices uno ching pues sí lo hicieron con las piedras de otro monumento de otro edificio esplendoroso ¿no? entonces sí veo que es así para mí sería como pues una herida que está abierta como dices y de alguna manera sería como vale pues ya cerramos el capítulo si no de alguna manera en mi opinión como que seguiría abiertita la herida ¿no? o sea no no del todo este cicatrizada ¿no? es seguir abierta toda la vida de alguna manera de alguna manera así como que quedaría ahí todavía un pueblo no puede olvidar su historia entonces pues sí y pues sobre todo yo creo que no repetir las atrocidades ¿no? que la historia licenciada buenas noches buenas noches buenas noches licenciada ¿a quién le podemos dar el crédito de la construcción de la catedral de la ciudad de México a qué orden? ay caray es que me sacas a otra empieza con los franciscanos pero pues fueron 300 años de muy diferentes arquitectos y acabó siendo algo ecléctico ¿no? pero digo originalmente ¿a quién se le da licenciada? la primera y segunda que ya no existen ¿a quién se le da el crédito? yo creo que ese puede ser un muy buen tema de partida para tratar en otro en otro curso porque hay mucha historia muchas evidencias las mismas capillas que se van a dar pues sí podríamos podríamos empezarlo ahí pero mira la catedral empieza prácticamente desde la llegada de los franciscanos desde 1524 entonces sí hubo hubo ahí como que esa traza agradezco su respuesta y que tengan buenas noches y hasta la vista babies muchas gracias pues muchas gracias a todos gracias gracias de verdad ¿no vas a tomar foto? una última foto bueno vamos a cerrar permítame nada más lo que van abriendo cámaras no termina de leer los demás comentarios dios no sé no sé por dónde me quedé pero por aquí don Ají dice muchas gracias super interesante así había leído el de Iván Gladys dice muchas gracias me encantó felicidades gracias Gladys Mike Miranda en espera de su próximo curso a veremos que que tratamos María Luisa nos seguimos viendo tú y yo nos seguimos viendo claro que sí María Luisa muchas gracias Isa Lara que saluda también aquí a sus colegas desde Morelia gracias por todas las aportaciones Alma Vianney dice un abrazo gracias Isa y bueno termino aquí nada más de agradecer pues también a Gerardo que dice muchas gracias por este excelente curso profesora igual que todos creo que fue muy satisfactorio aunque como dice hay mucho que hablar con lo que pudo abarcar fue muy grato muchas gracias Gerardo esperamos abarcar otros espacios en un futuro hago esta última fotografía ahí quedó para cerrar nuestro curso espero verlos pronto nuevamente les comento que el siguiente curso que tenemos en Arqueología MX está padrísimo porque tiene que ver con las tradiciones de día de muerte estaré como moderadora y quien imparte este curso pues ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones y es la doctora Carmen Matril así que bueno pues tienen ahí toda la la programación se les hará llegar también en el chat se estará haciendo llegar y pues ahí estamos pendientes muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias buenas noches hasta luego gracias gracias gracias